Le damos gracias a Dios por estos animalitos, ha sido una bendición de parte de Dios poder críarnos a ellos, le pedimos al Señor que nos siga bendiciendo y multiplicando para poder también ser un canal de bendición a otros hermanos, a otras familias, a aquellos que también necesiten. Le pido mucho a Dios para que multiplique y bendiga a todos estos animalitos, que los cuide y los mantenga sanos a todos, en el nombre de Jesús. Todos son bien cuidados, son amados y respetados, como Dios manda, en el nombre de Jesús. Hago un saludo, Pastor, desde acá, de estos mil de hogar, soy la pastora Yurri Gamboa, amiga de aquí de mi hermano Teodoro Olivo, y me siento complacida de haberlo conocido, y bueno, y de haberte presentado mi pequeña granita, que con mucho amor, aquí lo estoy criando en el patricito de mi casa. El patricito de mi casa es contenta, por allá tengo una gallinita poniendo huevitos, póngala allá, la gallinita poniendo huevitos, esta es una madre, bueno, madre, madre, esa agarra hasta los huevitos adoptados. Y este, lo tenemos aquí, porque Eli, que es el padrote del pato y no deja que más nada. Este es el padrote de todo, ve el tamaño de este animal hermoso, bello, precioso, lo amamos mucho, se llama negro, pero él es muy bravo, mi pastor, por lo tanto, bueno, para poder mostrarte el resto de los animalitos, tengo que guardarlo, del resto, después lo vuelvo a pesar de que lo meto en el corralito, pero quería que lo vieras, es muy bonito, él es el papá de todos estos otros animalitos que están acá. Un saludo, mi pastor, le amamos y le bendecimos en el nombre de Jesucristo. Ahí lo tiene, para que vea que está vivo, mi pastor Miguel Ángel, muchos saludos a la iglesia y bueno, su solicitud hecha realidad, disculpe que no hay un ambiente así fingido, porque esto es real, esto es natural, esto es real. Dios le bendiga, pastor Miguel Ángel, ya le paso el número de teléfono de pastora Yurvi, para que en el momento, usted me autorice a darle su número a ella. Dios le bendiga, hermano pastor, los saludos a la iglesia, bendiga a su familia. Amén, saludos, pastor.